¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. Aquí su servidor y producción, Carlos Trejo, en un programa más de Rodando, Rodando por la Vida, un programa de Bikers para Bikers y bueno, siempre como titulares de este espacio, que este es un espacio de ustedes, para ustedes, se encuentra de mi lado derecho a mi lado izquierdo, Bajerita, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos. Hola mis compañeros. Aquí tenemos a mi compadre, Gonzalo, ¿cómo estás? Nueva Era. Aquí estamos representando a Pato Club Nueva Era y, como siempre, haciendo un programa para el gusto de todos ustedes. Muchas gracias a mi lado izquierdo, compadrito, ¿cómo van? Ahí vamos. ¿Cómo va la broca con las autoridades? Ahí seguimos y seguimos en la espera de que nos den la fecha ya para empezar con las nuevas mesas de trabajo con las autoridades que les estaremos informando. Sí, hay mucho, mucho que platicar todavía. Hay mucho, es un tema muy amplio. Sí, por ahí, ahí traemos una pequeña discusión que ya les platicaremos, que quieren poner las placas y las placas de las motos en los cascos, en los chalecos, el pendejo que propuso esta estupidez, no tienen ni la menor idea de donde chingados salió. Ya les platicaremos más adelante cómo está este asunto, ¿no? No, 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 ya te platicaré. Y bueno, el bombón hecho mujer, Adriánita, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, agradeciendo otra vez la invitación. Me encanta, me encanta verlos. Déjame decirle que es una amiga de hace muchos, muchos, muchísimos años y tomó unas fotos increíbles, ¿eh? Pero sí, sí, le encanta la fotografía, Adriánita. Ahí es una especialidad cuando soy copiloto, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, era la especialidad. Sí, es lo mejor, claro. Sí, una cosa. Pero bueno, arrancamos. El Punto Crítico presenta Rodando por la Vida con Carlos Trejo, un programa de bikers para bikers, con los mejores tips y anécdotas de los motoclubs Vampiro Ciscali y Nueva Era. Rodando por la Vida con Carlos Trejo Ya regresamos Rodando por la Vida Su programa de Bikers para Bikers Y bueno, tenemos muchas cosas Que me gustaría empezar por este primer punto Resulta que las autoridades O pseudo autoridades O no puedo decirles autoridades Más o menos es un pobre pendejo No tienen ni puta idea De qué chingados quiere decir Que pongan las placas en el chaleco Y en el casco Y les voy a decir de dónde salió Para que el pendejo Que lo está promoviéndose Para que es un pendejo Eso salió de Colombia Y eso fue implementado Gracias a Pablo Escobar ¿Qué sucedía? Que Pablo Escobar mandaba a sus gatilleros En sus motos chiquitas Y como no tenían identificación Llegaban, mataban a la gente Y se daba la fuga Entonces la única forma que tuvieron Para poder controlar este desmadre Fue poner la placa en el chaleco En el casco Que conjugara obviamente Con la placa de abajo de la moto Entonces cuando ya pasaba una moto Y no coincidían las tres cosas Inmediatamente la policía de Colombia Iba y los detenía Y así empezaron a bajar Los homicidios, los sicarios Los empezaron a detener Hasta que ya se extinguieron eso Entonces eso fue Gracias a Pablo Escobar Gaviria En Colombia Y ahora resulta que llega un pendejo A querer implementar las placas Pues es un pendejo Porque no tienen ni puta idea De donde viene esto compadre Exactamente Pero no son de mismas condiciones México, que Colombia no son de mismas condiciones De entrada Exactamente De entrada Y aparte independientemente Imagínate si Eso lo hacen con una calcomanía Que la puedes hacer en cualquier lugar Pues es fácil de falsificar Y de que te pongan una placa Que no corresponde al casco Y aparte hay gente que tiene varias motos Yo te voy a preguntar Si tenemos dos motos, tres motos ¿Qué? Dos, tres chalecos Tres, cuatro chalecos Lo que pasa es que son pendejos Ese es el problema O que nos paguen los chalecos Y que nos compren los cascos Como te voy a repetir O sea, para que una persona Te pueda decir De que estás enfermo Esa persona tiene que ser un doctor Un doctor especializado Entonces Si resulta que el primo Del hermano Del cuñado Le está dando No sé qué Al otro Le está dando cariño Pues ya lo meten como funcionario Entonces Ni son personas especializadas Ni son personas que sepan Nada de este rollo Y ahorita ya Ya ahorita son este Como quien dice Los expertos en algo que no Y reitero Y vuelvo a reiterar Se me hace una estupidez Habiendo gente especializada ¿Tú llevaste un científico? Sí, bueno Se invitaron a la mesa Te lo platicamos En el programa pasado Es más, de hecho A ver, aquí vamos a nombrar A gente que estuvo Sí, permítanme Nombrar a cada uno De los expertos Que fue ahí al foro Y sobre todo ¿Qué son? Exactamente Mira En primer orden Fue Nos hizo la presentación La diputada Francis Pirín Que fue la que organizó El foro Este Yo creo que le salió Bastante bien Ella es Se le ha pedido Se le sigue muy bien Pirín Bueno Papá Ah, no No nos convence Llegó el doctor Bernardo Navarro Benítez Ajá Ese es El urbanista David Baltazar Ajá El ingeniero Gabriel Pérez Sanguilán Él fue de análisis Ambiental Ajá Y el que se llevó El foro Maravillosamente Y aparte Que se ve que es un hombre Un tipazo Sí, sí, sí Fue el doctor Roger Roger Magar Él es el integrante De la Academia de Ciencias Y fue una excelencia Lo que nos enseñó Todo eso Lo llevaste tú, ¿no? Bueno, no, no Eso lo organizan las autoridades A nosotros nos invitan al foro Ajá Invitan a las autoridades Bueno, a las personas especializadas en el foro Sí Entonces, bueno De hecho, nosotros conocemos al doctor Roger Pero, este Fue invitación de la diputada Pirín Y bueno Nosotros también estuvimos de la misma manera O sea Quiere decir Que hay gente especializada Sí, exactamente Que hay gente capacitada De hecho De hecho Este En el programa pasado Pusimos un video De la intervención Y yo creo que en este Vamos a poner algunos segmentos más De una persona Que es especialista en el medio Y que La verdad Los dejó Callados a todos Es lo que te digo Que vuelvo a reiterar Lo que he venido diciendo En los programas pasados No puede ser posible Que un cabrón Que no tiene ni primaria Se suba ahí Que quiera mandar Y que quiera decir Que yo soy el presidente De los clubes La riata O sea Hay gente especializada Sí, hay mucha gente Punto Que especializada Y ahorita Ahorita es Juntar todas las piezas Y echar para adelante Claro Eso es todo Eso es lo que necesitamos Autoridades Motociclistas Medio ambiente Marcas Todos en conjunto Hay algo bien importante Que vamos Ya logrando algo Porque entonces Las autoridades Ya están negociando Están abiertas A la negociación Con nosotros Además Le voy a decir Algo muy claro Muchas veces Yo por cuestión De trabajo Por cuestión De viajes De hecho Nos vemos En un ratito Para Puebla Nos vamos Para Cerdán Nos vamos A Orizaba Voy a Ciudad del Carmen Hay veces Que yo no puedo ir Pero el hecho De que yo no pudiera Y bueno Lo digo Por la confianza Que me tiene la gente Y que les agradezco Pero el hecho Que usted Mi compadre Y Adriánita Nos está representando Sí Pero me refiero Que es gente Especializada Que es gente Que sabe Que conoce Que está aquí metida Y nos sigue Nos preparando Sí, claro Entonces No se dejen engañar No se dejen Llevar Por esa gente Que ni tiene estudio Ni tiene preparación No tiene ni madre Y que anda queriendo Hacer sus alborotos Yo supe por ahí De una marcha Hace ya También lo comenté En una marcha Que junto a no sé X personas Ni es biker Ni nunca Ha salido en carretera La primera vez que salió Se partió la madre Pero sí como alborota Oye, sí quiero Volver a que nos Nos comentes El hecho De que cobran Por las rodadas Sí, claro Estaban cobrando Hasta 50 mil pesos Por las rodadas O sea, yo creo que eso Como les dije la vez pasada Mucha gente no lo sabe Ahorita que tú lo comentaste Yo lo platicé con mis allegados O sea, no chingues De verdad Sí, 50 mil pesos Por las rodadas Cobran Claro, 50 mil O sea, a las rodadas Que nos llevan de acarreados De vénganse Porque vamos a luchar por esto Vamos a pelear por esto Contra las autoridades Al güey que nos está convocando Se está llevando una buena tajada O sea, y nosotros damos de acarreados Y ni siquiera 50 pesos Para nuestro tanque de gasolina ¿No? O a veces no los dejan entrar Aguas O a veces como en mi caso Es un insulto Llegamos todo Y llegando a la puerta Pues sabes qué Ustedes no entran Ya y díganle adiós Gracias por venir a hacer la pedra Sí, pero el cabrón ya cobró Adiós Y nosotros qué pedo, ¿no? Sí, claro Pero esa no es culpa No es culpa del indio Sin el que lo hace compadre Exacto Y eso es precisamente Reitero Nuevamente Aunque parezca Repetición del programa pasado Esa es la idea De este programa Nosotros informarles Si es una buena rodada No vayan O es un buen evento Llena las cualidades Para que puedas pasar Un evento bonito Con tu familia O simplemente Ni se paren Aquí lo importante Lo importante es Que bueno Hay gente Que no es precisamente De una sola corriente Por ejemplo Tú sabes que nosotros Nosotros traemos Este presidente Chulis por México Sí, 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 claro Claro, claro Motociclistas unidos De la ciudad Claro, claro, claro Y pertenecemos A los animales Bikers Sí, claro Ah, pues el conjunto Está Manzanito Que es de Nueva Era Estás tú Está Tony Río Está Tony Maravillas de Uno O sea, no somos Un solo motoclub Ni una sola persona No, no, no Eso me queda claro Todos Y es pura gente Y es pura gente Y es pura gente que no es improvisada Exactamente Es pura gente Gente ya con historia Está, está Este, fantasma en esa Este Y les invitamos a A todos a que se sumen Mira Hay muchas críticas en el Facebook Desgraciadamente Ah, caray ¿Cómo qué? Por ejemplo De que no vamos a hacer nada Que decía Decía Bueno, espérame Espérame Que no vamos a hacer nada Espérame Nosotros no somos las autoridades Nosotros estamos Apoyando a las autoridades Nosotros Yo no soy el presidente De la república Ni mi compadre Ni mi compadre Nadie O sea, aguas Nosotros no lo hacemos Y otro Voy a decir ¿Cuál es mi finalidad? Sí, trate compadre Suéltate Hueso político No me interesa Yo tengo mi compañía Pues deberías de hacerlo Compadre Porque como político La verdad Mi respeto Es una persona Muy humana Lo tengo que decir A mí te voy a decir Te voy a decir una cosa Yo recibí Recibí el doctorado Honoris Causa Y tú sabes Que es uno de los reconocimientos Más fuertes Que existen A nivel mundial A mí me ofrecieron Ser diputado Me ofrecieron ser delegado Les dije que no No es mi negocio No me interesa Y yo Mi vida es Tota giras Y hacia otro lado Pero tengo que reconocer Que mi compadre Como político Serías maravilloso Te lo digo con toda La unidad Y el respeto del mundo Bueno si no Pero bueno Yo te digo La finalidad Yo provengo De una familia De motocicletas De mi abuelo Mi padre Mis tíos Todos Tenemos una trayectoria Canija Y además Soy la poca madre Y bueno Entonces Bueno si Cualquiera Mi hija Fan de las motos Entonces Lo que yo quiero La verdad compadre Es Dejar un buen Legado Para la familia Mira A mí me decían A ti que te apura Cabello Tienes Tienes coches A mí no me afecta Al que no circula La neta No puedo agarrar Uno y otro Y me vale gorro Pero fíjate Que si me afecta A todos los amigos Que tengo Que tienen una sola moto A los amigos Que nos los llevamos A rodar Y son Tienen tanta la pasión Tengo 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 que te lo voy a traer Al monte Veteranazo Veteranazo De toda la vida El más sencillo Que le puedas Ese fue el nuevo En Estados Unidos Bueno tiene una trayectoria Nomás que es bien callado No habla Y ahorita Él trabaja Toda la semana En la moto Es su fuente de trabajo Y el sábado y el domingo Es el primero Que está puesto Para el sábado Y oye que no te canses Ah pues es que Es una persona de edad Es una maravilla Entonces La función que yo tengo ahorita Como motociclista Y como Yo lo traigo en la sangre Es Hacer algo Por la gente Que vive de la moto La gente que de verdad Que es motociclista Que trabaja en la moto Que rueda Y que esto lo hagamos grande Tú sabes que Hemos andado por toda la república Y tenemos amigos en toda la república Y Y es bien bonito Llegar a cualquier parte de la república Y encontrarte con el mandato Eso es a mi lo que me llena Sí estoy de acuerdo Bueno pero Sí sí Pero también hay que entender Que nos gustó ¿No compadre? Le hemos pisado los callos A mucha gente Sí O sea Por ejemplo Jamás se iban a imaginar Que yo Perfectamente consciente Y viendo Y haber Habiendo visto Cómo recibían el dinero Los cheques Y cómo cobran Hasta 150 mil pesos mensuales Y se hacen pasar Como de Delegados O presidentes De todos los motoclubs Se han ganado el dinero El dinero mal habido O sea Yo no estoy en contra De que si alguien Es mecánico Organiza una fiesta Yo no estoy en contra de eso Cada quien tiene derecho A vivir Su forma como quiera En lo que estoy Totalmente en contra Es que quieran Venir a hacer Un movimiento político Con nosotros Eso es lo que yo No estoy A lucrar Porque muchas veces Me ha tocado Ver cómo van las rodadas Se rompe la madre uno Y a esa gente Le vale madre Me consta Porque yo lo vi Termina la rodada Cobran su lana Y se van a echar desmadre Y se van a los tables Hacen su rollo Y el chavo Que quedó tirado Les valió madre O sea Para que se den Esa es la parte Compadre Esa es la parte Que no estoy en contra La idea Ahorita es De haber formado Estos grupos Es Unificarnos Tener cultura vial Información Y sobre todo Disfrutar la pasión De la motocicleta Mira ahorita Nosotros vamos a buscar De hecho ya estamos Programando también Algunos cursos De De manejo de motocicleta Cursos de primeros auxilios Sin cobrar Porque por ahí Si anduvo 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 Un tipo ahí cobrando Ya quieren hacer business Lo que nosotros Vamos a hacer Va a ser 100% La hora altruista Y de comisión Quizás les pidamos Un kilo de ayuda Como en el caso De los animales Un kilo de croquetas A lo mejor Si vamos a algún asilo Pues a lo mejor Cuestiones de limpieza A lo mejor Eso es lo que vamos A llegar a pedir Pero no efectivo Jamás Entonces bueno Nosotros vamos a buscar Ahorita los cursos Vamos a organizar Rodadas ¿Por qué? Porque vamos a establecer Contacto ahorita Con las autoridades Para poder Tener Rodadas A los pueblos mágicos Eso de esa parte Me gustaría tocarla A los pueblos mágicos Invitar a la gente A que vayan A esos lugares Maravillosos Pero eso lo vamos A platicar Después de Esta pequeña pausa No se nos vayan Sigue escuchando Rodando por la vida Un programa de Bikers para bikers Continuamos en Rodando por la vida Un programa de Bikers para bikers Bueno pues ya regresamos A su programa Rodando por la vida Un programa de bikers Para bikers Así es que Estábamos comentando Pues toda esta Lacra que se vino Con Que después ya querían Hacer un sindicato Y después si querías Hacer una rodada Tenías que pagar un dinero Y después si querías Hacer un evento También tienes que pagar Al sindicato Y bueno Se hizo un desmadre A fin de cuentas Como siempre decimos Esto es una Verdadera Quisieron hacer un negocio Donde definitivamente No se va a poder hacer El negocio Gracias a estos programas Gracias a la unión De muchos presidentes Que les mandamos Un saludo Estamos ahora Más organizados Y sabemos perfectamente Que esto no Va a ser A una situación de lucro Rodando por la vida Es un programa Para ustedes Es un programa Donde pueden mandar Sus rodadas Donde pueden decir Sus aniversarios Que fechas Donde se van a juntar Y nosotros Absolutamente Totalmente gratuito Con todo el gusto Del mundo Los podemos Este Apoyar Vamos a estar Preparando también Este Rodadas A pueblos mágicos Van a estar preparándose Cursos Gratis Para que no haya Negocios Por ahí Y bueno Vamos a hacer muchas cosas Pero esto es definitivamente Gracias A cada uno de ustedes Así es que Aunque ustedes Nos estén viendo De aquel lado Y nosotros Estamos de este lado Pues también Aquí hay lugar Pueden venir Pueden pedir sus rodadas Pueden hacer lo que quieran Porque este es Programa para Ustedes Para todos esos bikers Que detienen las salas Bien pues Así que les gusta Andar volando Por cada carretera Oye pues Este Hay lugares muy padres Para salir a rodar Sería genial Hacer una grabación En alguno Estaría muy padre Si me encantaría Fíjate que uno de los lugares Que a mi me gusta mucho Que está Porque nos están viendo De muchas partes Del mundo A través del Facebook Estamos grabando aquí En vivo Desde la Ciudad de México Pero por ejemplo Uno de los lugares Bien bonitos Que a mi me gusta mucho Es la laguna De Teques que tengo Ah Que increíble el lugar ¿No? Si también La de Valle de Bravo También está bien Tiene lugares preciosos Ahí Hay un río Que se llama El Velo de Novia Ah Fenomenal Pero como llegas para allá Pues fíjate que Puedes llegar Por dos Por dos lugares ¿No? Ahora si que está La autopista Y está el de la gente grande Porque el de la gente grande Pues son Curvitas bastante Bastante Enredadas Pero está precioso A mi en lo personal Me gusta irme por las curvas Ajá Y ya pues ya si es tardezón Y todo Ya nos regresamos Por la autopista Llegas a Toluca Y de Toluca Si vas por la autopista Hay un libramiento Si hay un libramiento Que es el aeropuerto Y como si fueras a Morelia Y ahí agarras Un libramiento Que agarra Valle de Bravo Y toda la autopista La otra es Llegas a Toluca Te vas por el Este Periférico No se que sea Y te sales Este Rumbo a Tecnológico Si Tecnológico Y te sales rumbo Al Nevado de Toluca ¿Qué lugares puedes visitar por allá? Pues mira Allá pues En Valle de Bravo Puedes visitar La laguna En la laguna de Valle de Bravo Hay un barquito ¿Qué tal? Ahora Está muy padre Está cerca ¿No? Está muy cerca A una hora Y bueno Está bueno Está el barquito Está este Restaurancitos Es un pueblo Es un pueblo Bien colonial Tiene mucha artesanía Muchas tiendas Y de ahí Y de ahí te puedes salir A lo que te digo Que es el velo de novia Que es una cascada Impresionante Que cae Yo creo El agua Como unos 150 metros Y le dicen el velo de novia Porque es exactamente Hace la Como si fuera La función La función Del velo de novia Y allá se hacen Deportes extremos Este Se maneja el paracaidismo O sea que te avientas Por Y por Y luego Cuando estuviera Y Te subes Y te Bueno obviamente Te avientas con persona Preparado Y está todo Sí no La vez que yo me aventé No chinguen A su madre Esto ya lo apagaste No Es que yo voy a toda madre Y no que pinche trec Ya sabes No que pinche trec Sube No hay pedo Quien se de que Dije no Solo te saluda a San Pedro Ese es mi brother La fuerza Vas por ahí Y de repente Ya sabes Ya sabes Vas capacitándote acá No pasa nada No pasa nada No pasa Vas trejo No A huevo Pase Chinguena Zumba No 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 Pues fíjate Está Está Esa Esa Opción También están Las pistas De motocross A todos aquellos Que les guste El motocross Y es barato Todo esto Sí Todo esto Es barato Están las pistas De motocross Darle duro Al cross Pero algo Que también Tiene muy interesante Es Sobre todo A fin de año Que pasas Por un santuario La mariposa Mona Entonces Fíjate Por ahí de octubre De octubre Noviembre Empiezan a llegar Las mariposas Y se ve impresionante Cómo vas circulando En la moto Y miles Millones de mariposas Se van Embarrando En el casco Se te están Te quedan Te quedan Te quedan Te queda Como con el polvito Con pintura Ajá Del casco Entonces es una experiencia Compadre Que te puedes Vivir ahí Y que la verdad No sale caro No está lejos Haces en carro Haces hora y media En moto Pues yo creo que Dependiendo de cómo manejes Sobre la autopista Y en Por el lado de la carretera libre Pues es cuestión de dos horas Y este Bosques impresionantes La laguna está preciosa Pues este Hay mucha gente Que tiene su yate Por ahí está Este Mi compadre Este Y mi amigo Este El salsa borracha Que tiene su yate Ah le mandamos ahí Su El salsa borracha Le mandamos Le mandamos Al cabrón Su saludote Ahí tenemos ya varios saludos A ver Chequenlos A ver A quienes tenemos Por ahí compadrito Este A ver Chequenlos allá Porque A ver Ahí ya vamos a ver A quien tenemos A ver Ya cortó la transmisión Para acabar La de chingar Ahí estamos Mira A ver Tenemos a Miguel Giovanni Santoyo Felicidades Salazar López Salazar Bien A ver Quien más Ariel Altamir Felicidades al foro También Carmen Gracias 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 Ok Gracias Ahí nos Ahí nos Están Este Saludos Gracias Saludos de los Saludos a Puebla El día 2 El día 2 de julio El día 2 de julio Ahí si Me la van a perdonar Pero ese día Este Está apartado Para mí Va a haber fiesta Ahí en Cañitas Ahí están todos invitados El 2 de julio Sábado 2 de julio A partir de Es el cumpleaños de mi hija De Monse Cumple 30 años Estamos festejando Sus 30 años Es su tercer Su tercer Al tercer piso Y estamos festejando Que ya bendito sea Dios Y gracias a Dios Ya está divorciada Bendito sea Dios Ya mandamos a chingar A su puta madre Al güey este Una buena decisión La neta Amor eso está libre Cabrones Ya bendito sea Dios Ya se fue a chingar A su madre Pendejo este Ya abriste la puerta Para destruir Híjole Prepara Prepárenme las fuscas Prepárenme las fuscas No pero Si quieren No se acepten solteros Por favor Si quieren ese día 2 Si no tienen nada que hacer Agarren sus motos Jálenle Porque va a haber un ambientote Ahí muy padre Cañitas Y este Y ya saben que es un ambiente Tranquilo En este programa Fíjate Me voy a rayar En este programa Ni en ningún lado Donde se paren Los motociclistas Los verdaderos bikers Se aceptan Ojetes culeros Mamones Prepotentes Pasados de riata Malas copas Ni drogadictos Por eso Chingar a su madre Adiós Se acabó Se llamaba No es que Si vas a convivir En un ambiente sano O sea Sano me refiero Así ponte hasta el gorro Y vamos Mariano Hacemos al desmay Que quieran Es diversión Pero 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 no puedes No puedes permitir No ya tuve un problema Allí en Cañas Hace algún tiempo Te voy a platicar El chisme Pues resulta Yo estuve Anteriormente En otro En otro motoclub Que ya la gente sabe De cual hablo Pero yo no le voy a dar publicidad Pues resulta Que estábamos en la fiesta Y el que era el presidente De ese motoclub Se empezó a tomar De palabra Y se agarró A golpes Con varias personas De afuera De mi calle Le pusieron Una guarapeta Al pobre este wey Que se salió De mi casa Escondiendo el chaleco Así De ese tamaño Para que se den Pues que se den unidad Todos están invitados Los días 2 de julio A partir de las 10 de la noche Cáigale a Cañas Ahí vamos a estar Van a estar los titulares Del programa Para que los conozcan Sí, sí espantan Pero normalmente Ya como a las 4 5 de la mañana Cuando nos vamos a hacer Y es una peluda Sí, sí, sí A las 8 de la mañana Que nos levantamos todos A decir, ¿no? Sí, puta No, no, lo traes Yo llego Como a las 4 3 de la mañana Y este Y de repente Se para mi vieja Y hace el corcito Y eso Así como dices Y tus ojos Y así, ¿no? No, no, no Qué pinche niña De la excepción Yo venía con mi cuba Aquí, güey Yo venía con mi cuba Aquí, te lo juro Aquí venía con mi cuba Y de repente Abro la puerta, güey Y así como Pinche mamá Así Sí, sí Sí, güey ¿De dónde vienes, cabrón? Sí, güey Sí, güey Sí, güey Sí, güey Tengo que documentar esto No, güey Agarré Mi copa Mi ya que traía Así agarrándola Con los dedos Así ¡Hush! ¡Hush! ¡Saxi! 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 Te lo juro Pero bueno Hasta voltean la jeta, güey ¡Ay, joder! Es que el hombre El biker sufre Mucho Sí, mucho Mucho Ahora Ahora Espérate, espérate Ahora, fíjate Te digo Aquí hay algo ¿Qué dicen? Fíjate Te dice Tu vieja ¿De dónde vienes? ¿De qué? No, no No me acuerdes Porque me regreso Sí, esa es una O sea Has de haber andado Con un chingo De pirujas Y fíjate 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 con toda Que te voy a decir algo Hasta divina No, no Más Espérate 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 Es que Es que Mira, maquera Te voy a decir algo El problema Con las pirujas Lo tienen las mujeres Nosotros no O sea Nosotros no la pasamos Poca madre con ellas O sea La pirujas La tienen ustedes A mí otra vez Me dicen No, que la chingas Tú ya andas con otra No mames Es la misma Es una Yo no tengo Pedos aquí Pero sé con el alcohol ¿No? Mi pareja me dice Es que tienes pedos Con el alcohol No, güey Yo me llevo Poca madre con él ¿Qué chingó? Yo me llevo Chingó ¿Cuántas veces? No, compadre Es más Hasta nos engañan Muchas veces Tú llegas Las veces Acá bien guap ¿Sí o no? La verdad Y a la hora Estás bien Acá dormido Así como pinche angelito Así bien buena onda Bien buena onda Y después Despiertas Volteas y estás Con los pinches Pegas así Dicen ¿Cómo amaneciste? ¿Sabes? Ay, güey Ay, güey Madrazo Psicológico, güey Dices La niña del exorcista Terminas sin poderme Estar tres días Con mi mujer Sí, güey Cabrón Y luego ¿Cómo te delatas? Llegas y te acuestas Y te empiezas a acordar De lo que hiciste Y te tapas con la pinche Sí, sí La clásica La clásica El clásico Trapito Salvador Sí El clásico Trapito Salvador No, no, no Si no me ve Si no me ve No me dice nada No estoy Sí, sí, sí ¿Te acuerdas? ¿Dónde? ¿Dónde? No te entrego Aquí está No te entrego No te entrego Aquí está Fíjate que la verdad Uno sí sufre No te lo digo La gente que nos está viendo Por la infección A ver, mándenme el me gusta Para ver si sufren también Ustedes igual que nosotros Ya voy a estar llorando Hombres incomprendidos El otro día Imagínate luego andar bailando Con hijas que ni con Exacto Y que ni saben bailar Exacto Que ni saben bailar Y tienes que cargarlas No, y cuando te das cuenta Estás Cuando te das cuenta Estás desnudo Estás Sí, no, te quieren robar Hasta la camisa Sí Abusan de esa gente Abusan de uno Abusan de uno El otro día me dijeron Que te decían ya Carlos Trejo Super Ah, porque me venden el ese No, cabrón Porque yo Me resbalé Porque llegaste Y porque llegaste bien pedo A tu casa Y traes los calzones Arriba del pantalón No, no 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 El único problema de los bikers Es no saber decir un no Sí La vergüenza La vergüenza La vergüenza La vergüenza Somos inocentes Eso es lo único Somos inocentes Es que Edna, compadre Me quito el sombrero No 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 Uno Quiere salir Me quito el sombrero Entonces Llega Una chava Me quito el sombrero Pero Víjate Llega una chava Y te dice Oye Llévame tu moto Yo no sé Lo que es el modo O sea El riesgo Y entonces Le dicen Y entonces Le dicen Los motociclistas Sí Pero usted Cobre una No No Pero es que Tú la ves Con eso Así Con ese tamaño Pero ¿Cómo puedo caminar Con todo eso? No 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 Y luego Fíjate Yo lo mismo Que comprensivo Que sí Les digo Cuestra humanidad Les digo A las chicas Fíjate Bueno Sí Súbete Pero Pero yo Tengo Este Fíjate Que tengo Que rascarme La espalda Cada rato Sí Sí Bueno Creo que ya Mi espalda Me llama Me da una picazón Acabado Sí No me puedo Lascar con las uñas Porque me infecto Me rasco así ¿No? Pasa así Sí No No El problema Es que El problema Es que el carrillo No conoce Cual es donde Termina la espalda Exactamente Ahí hubo un robo Ahí hubo un robo Se robaron Las noches De mi compadre ¿Qué trazo? ¿Quién fue? Algún día estuve Pero Se las sacaron Eso sí La moto No, pero el bike sufre Sufre el bike Sí Yo voy a ser copilote Sí No Y luego Se las dejan así Luego imagínate Una vez invito a una amiga Así voy a ser copilote Fíjate una vez invito a una amiga a Acapulco Salimos Pues ya no, no Y sale con un Traquecito de daño Que es tanga atrás Y se pone una red así Como que Y luego se sube a la moto ¿No? Oye qué barbaridad Qué vergüenza Todo lo que me dijeron Cuando yo iba circulando ¿No? Oye de plano Me alcanzó Detrás Y me dijo Oye ya quita que estás así Doctor Yo vengo sin coca Sí, pero ve todos los que traes Es que ese es el problema ¿Te das cuenta que no es una chica en la papa Cuando los desgraciados nunca te rebasan? Sí, no Exacto Los llevan en la parte ciega Y todavía después de sufrir Después de sufrir Llegas y te regañan Sí, sí Oye el calor que pasé El aire, el viento La piedra que me puse Debe de caber la pared La costada que te dice Oye ¿Por qué la metiste a tu casa? No tenía donde dormir Pobrecito Ni modo que la calle Ni modo de dejarla afuera Pasaron aire polaco Bueno El viker se ha distinguido Por la labor social que hace Eso es un hecho Eso es un hecho Vamos a ver Sí Yo te voy a platicar Te voy a platicar una anécdota Que es neta que me pasó La vez que me equivoqué de muerto Ahorita que regresemos de este corte Se las platico Porque me equivoqué de muerto Sigue escuchando Rodando por la vida Un programa de Vikers para Vikers Continuamos en Rodando por la vida Un programa de Vikers para Vikers Ya regresamos aquí A su programa Rodando Rodando por la vida Un programa de Vikers para Vikers Bueno Te voy a platicar Esa anécdota Porque si estuvo buena Si me equivoqué de muerto Resulta Muerto porque estaba tieso O muerto No, no, no Porque tú estabas nervioso No, ya no supe Qué chingados pasó La cosa es que se muere Un amigo En clásico De aquí De La Pera En La Moto Entonces me dice ¿Sabes qué onda? Se va a velar En Galloso Y va a subir Y va a subir Al Panteón de Dolores Donde lo van Incineras Pero él vivía Por el sur Entonces pues yo junté Toda la banda La chingada Llegamos como 60 Yo me imaginé Galloso sur Pues Galloso Cueva Felescueva Entonces cuando llego Están sacando el feltro Lo ponen Y pues ahí vamos todos Y ya estabas pegándole En el video Te queremos Cabrón Y siempre La chingada Pero en lugar de bajar A Dolores Que subimos Para Para el Panteón Jardín Y dije Puta pues que raro Y en lugar de incinerar Estaba la fosa Y pues ahí lo rodeamos Y nos Te queremos Cabrón Te queremos Y en eso Te lo juro Llega un chavillo Me dice Oiga pues yo Yo les agradezco Pero yo no Pensé que a mi abuelita Le gustaran las muertes No Sí güey No pues para atrás güey Y ya apenas Y alcanzamos a llegar Pero si no Este día Nos equivocamos De muertos Bueno yo te platico A ver Yo me equivoqué De quinceañera No mames Me caí por Dios güey Nos equivocamos De quinceañera Ya sabes Andaba uno el viernes O sea uno Al lugar Social Bueno bueno Social Estamos socializando Las viejas Que nos estén viendo Nosotros Socializamos Agarra Yo socializo Y me dice Que me había Me encargó Que eran Los quince años De su sobrina Y que si podíamos Llevar en un Tribiker que traíamos Y todas las motos Y todo Si no hay bronca A mi la verdad Se me ha ido la vida Entonces De eso de que te despiertas Como a las doce El sábado Y me suena el teléfono Si no No te hablaba Para que no te vaya a olvidar Lo de los quince años ¿No? Hijo de la chingada Dije No manches Y vas Y vas ¿No? Y está en la iglesia No te carmen Llegamos Nos estacionamos Que nos manden Las anécdotas Que nos manden Sus anécdotas A los que nos están siguiendo Ahorita Y agarra Sale la quinceañera Y dice ¿Y eso qué? Nos mandó tu tío Ah pues chido ¿No? Súbete al tribal Que ya te va Vamos acá A las doce La chingada Regresamos A darle la picha Y llegamos a la fiesta Pues pasenle mesa Pomos Y la chingada No pues gracias No pues La mamá ¿Quién nos mandó? No pues mandó su tío Ah no pues qué bueno Y que le hacían Puta La fiesta era la otra semana No tuvieron dos semanas No chingados A ver que nos miren De ahí por Facebook Sus anécdotas ¿Sabes cuál fue lo que no fuimos? ¡Qué bien! A la buena no fuimos Nosotros ya nos presentamos Que no estuviste tú Casi ya huevo Una semana antes Pero sí Hay muchas anécdotas de esto Y sobre todo De la gente Hay mucha gente que se une Ahora me Fíjate que me preguntan Me han preguntado muchas veces Oiga Me gustaría darle un aplauso A mi compadre Manzano ¿Sí? Sí porque el güey Tiene que salir a ponerle Parquímetro al carro Le puse dos horas y media Ok Yo te nada más Te di Para salir Ya iba el cabrón A ponerle A ponerle Un parquímetro ¿Sabes bien? ¡Besos! ¡Manzano! Sí, no Cero groserías Sí, sí, sí Acuérdense Que el programa Ronda por la vida Es diario rezar Diario pedirle a Dios Por nuestra salvación Irnos a confesar Y echarles manos Y las primeras tres cosas Y las primeras tres cosas Se hacen todos hincados Hay anécdotas Hay anécdotas Compadre Es un desmadre Ese güey Te cuenta cada pendejada Una vez Les voy a platicar Una vez se quería pintar El pelo de rubio Y fue el que se compró Su Su tinte Y que se pega Tenga Pero como estaba la peda Le valió más Ese enjuago Y se salió O sea, a la hora De meterse al mar No salió Con todo el pecho Cabello rojo Lo tuvieron que rapar Cada una El güey Y la verdad Es que se quedó parado En un hotel Todo bien pedo Toda la noche Así sin calzones Se quedó parado Deteniendo Ahí deteniendo La No, no Compadre Vete para acá Porque no me la creen No, yo creo que Sí Sí nos aventamos Unos buenos libros Déjame decir Con todas las anécdotas Que tenemos Fíjate que Hablando de fantasmas Te voy a decir una cosa No, no vamos a sacar Nomás de quién Oye, a mí Invítame una vez Alguna de esas Que haces de fantasmas Pues yo siempre he invitado A todos Cada rato los invito Sí, de fantasmas Pero vemos la mañana ¿De qué lado quieres estar? Cada rato los invito ¿Cómo te vas a levantar? Así Así No te lo voy a recomendar Mira Una vez mi comprado de trejo Me invitó A ver A un panteón A checar Que había una niña Y que salió Ah, sí, sí, sí Sí ¿Qué crees? Que este cabrón Andaba buscando a la niña Por allá Y me la encontré yo Y nos pasamos un fin de semana En la cabrón Puta De poca madre Sí, sí, sí Ya después me acordé Y dije No deja de decir Mi compad Que ya me traje La niña Que la niña Ya estaba ahí Que ya estaba acá ¿No? Sí, 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 sí Qué festejado Qué festejado Está bien Fíjate que dentro del mundo biker A mí me preguntan Oye carrillo ¿Qué se necesita para ser biker? A ver ¿Qué se necesita para ser biker? Actitud ¿Sí? ¿Tú compad? No, no ¿Tú? Yo contestaría Actitud Buena respuesta Bueno, la actitud Sí es básica Es buena respuesta Pasión Definitiva Sí, pasión Fíjate Yo te respondería De la siguiente manera Una cosa es ser motocicleta Y otra cosa es ser biker Ah, eso ya lo aclaramos aquí Es correcto Pero para ser biker Yo creo que debiste De haber pasado Por valles Por montañas Por playas Por ríos Conocer la república De Cabo Arrabo Haber asistido A mil eventos Traer tu chaleco Más que nada Grabado en tu chaleco Tus colores Los debe estar grabados En el corazón Claro Y hacerlos valer Donde quiera que estés Con orgullo Con respeto Haber apoyado Al biker Que te necesitó Cuando cayó Al que se descompuso Sí, sí, sí Al biker que se le pasaron Las copas Y lo pudiste Saber asistir Al biker que se acostó Con la amiga de la mía Haber sentido El aire en tu cara El agua La lluvia El camiso El que se acostó Con la amiga del amigo El que El que El que El que El que te hayas quedado El que te hayas quedado Tirado sobre la carretera Te hayas quedado Y tú Tengas que dormir Sobre tu motocicleta Porque no te queda Otro El que El que El que Es la mamá Del cuate Que hizo la fiesta Saber Que la motocicleta Es una extensión De tu alma Ah, sí, claro ¿Sí me entiendes? Saber que la motocicleta Es una extensión De tu alma Saber Que a veces Tienes que ir a enterrar a tu amigo Ah ese es un putazo Sabes que lo tienes que enterrar Que de hecho vamos a hacer Un programa de ese tema Y fíjate Déjame terminar Saber que tienes que entregar Saber que tienes que respetar A tu hermano Que trae un chaleco Respetar a su mujer, a sus hijos Y a su familia, porque Porque es tu hermano Y la familia, la gente que traigas con ellos Debe de ser como tu hermano De verdad Debes de respetar A los colores Que un día Te brindaron el apoyo Entonces Después de que hayas pasado todo eso No serás biker Serás un gran biker Porque los kilómetros La experiencia Adelita Dale un beso a este cabrón Exactamente Porque yo no puedo Pero dale un beso a este cabrón Hablaste como Si no te beso Ya te beso yo Con que tipo de gente juntarse He ahí Con que tipo de gente juntarse Si La neta es que Si es cierto Lo malo jala Lo malo jala Esa es una realidad Sin embargo Hay que valorar Hay que valorar Que tanto Vas a perder A mi me ha tocado ver Amigos Que han tenido Familias bien bonitas Esposas muy guapas Hijas muy guapas Gente Y gente empresario Que desgraciadamente Piensan que aquí van a encontrar Lo que no encontraron Y de repente Pierden todo por nada A mi me ha tocado Gente que se siente Superman Que se siente Juan de la chiñada Y a la hora de Entrar a una curva Entrar a algo Que la toman Con el puro hecho De llamar la atención O faltándole al respeto A la moto ¿Cuánto accidente Ha habido por ese tiempo? Muertos Como muertos A mi me ha tocado Infinidad de veces Que vamos en las En la carretera Tu sabes que a mi me gusta La pista Claro Claro De ese aspecto Pistero Y me ha tocado La oportunidad De gente que se va Y yo sé que el camino Adelante Es Es Malo Y Y alcanzarlos Y frenarlos Mira nos pasó Yendo Una vez para El evento De la motofiesta A veces El ser pistero Y tener tantos años En la moto Hay mucha gente Que te reta Te dice A veces Y pues la verdad Aceptar retos De gente Que no vale la pena Y está cañón Y entonces Íbamos para allá Y yo les dije Nadie me pasa Si quieren darle velocidad Le vamos a dar Pero nadie me pasa Porque vienen conmigo Cuando vengan Solo sacan lo que quieran Y si se matan Yo no quiero traer Llevar muertos De regreso Y si quieren ir solos Que Dios los bendiga Pero si vienen Conmigo Entonces bueno Pasamos la segunda caseta Allá de palmillas Y me tocó El De quedarme Atrás de un trailer Y que todos Pasaran la caseta Y cuando Pasaron la caseta No me vieron Y pensaron Que yo no me he jalado Entonces se arrancaron Pero como locos Y adelante Antes Antes de llegar A este A este A este A este Estaban reparando La carretera Pero yo lo sabía Porque yo había pasado Y el tráfico Se frenaba Yo le di a todo Lo que daba La moto Para poderlos alcanzar Los alcance Me faltaba Mi compadre El Kung Fu Panda Un saludo para él Cuando casi lo alcanzo Alcanzo a ver A lo lejos Que el tráfico se para Y él Se para Se frena Venía con una chica atrás Se frena No, no Ya no le alcanzaba Ya nomás veía Y el tráfico impactado Afortunadamente Logré parar Al contingente Así Clavarme hacia adelante Y párense Él ya no lo alcance Por hoy Gracias a Dios Alcanzó a entrar En medio de los carros Con la moto frenada Entonces Ahí es donde vuelves Otra vez Que la experiencia Te va a hacer la diferencia Claro Sí, o sea Enseñarle a alguien A manejar una moto En un día Pero enseñarle La experiencia Pues es imposible Prueba el tiempo Prueba y error Eso Yo gracias a Dios Tengo más de 34 años Que empecé En este ambiente Dios me ha protegido Mucho Bueno He apoyado Con mis giras Pues todas mis giras Ha sido en la moto Seis veces Le he dado vuelta A la República Mexicana Ya tuve la oportunidad De viajar hasta Colombia Hasta Bolivia Que ya es un tramo fuerte Viajar todo Estados Unidos Y tuve la grandiosa oportunidad De brincar la moto A Londres A Puerto Liverpool Y viajar desde Londres Hasta Tapés Todo eso Ya me lo recorrí Gracias a Dios Nunca he tenido Un accidente grave Nunca No he tenido No sé lo que se siente Derraparse Siempre he sido Muy precavido En eso Sé que algún día Me va a tocar Y ojalá no Pero Pero exacto Porque tarde o temprano Y muchas veces No depende de uno No, no, no Depende de Me ha tocado Te juro Mira Me ha tocado Ir Y ver a viejas Otra vez Me tocó ver Una vieja Venía en un carro Bueno Venía con el celular Una morena De ojos azules Y yo me asomé Y dije Márcame Aunque no dejes mal Márcame 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 Pero márcame la piel Por Dios doña Por Dios doña Le dije Márcame Como los lobos Marcanterrito Márcame Te dejo mi Te dejo mi teléfono Y me llamaste A ver Antes de que nos vayamos Estamos a dos minutos A ver Vaquerita Este ¿Qué dicen? A ver Aquí tenemos Tenemos A ver ¿Qué dice? Ok Nito ¿Cómo estás hermano? Te mando un abrazo Lo importante obviamente Es el camino Gracias Gracias por estar Este contacto Escamilla Saludos a la Vaquerita Vasquillo Carlos Siempre lo mejor Muchas gracias hermano Ya sabes que Que siempre Todo esto es para ustedes Y tienen toda la posibilidad De Sigue Sigue leyendo Tenemos ahí para Para leer Este Para leer ahí Este Saludos Vento Carvajal Río Pues si la carretera Se disfruta Claro Que lo importante No es Este El destino Sino es llegar Y disfrutarlo Sobre todo Miguel Ángel Escamilla Saludos a la Vaquerita Ahí estás Este Iñaki Iñaki Un saludo para Iñaki La banda de Acapulco Un abrazo Mi hermano Gracias Falté a tu evento Y falté a tu invitación Porque aquí está mi compadre Que no me deja medir Y íbamos para allá Bueno Antes de irme para allá Amanecí Madreado de la cintura Ya fue ya Sí Se la vio mal Se la vio mal No le encontraste la cintura No 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 Y por allá Te mandamos Te pasamos a visitar Otro día Que más Que más Que más Te saludo Que más Nos apoyó Allá en Acapulco Tipazo 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 Sí También le recomendamos Por ahí Y la verdad Miren aquí les damos tips Por ejemplo Si van a rodar hacia estos lados Donde puede ser peligroso Y donde no puede ser peligroso Inclusive les puedo decir Diríjanse con fulano Con sultano Y les puedo asegurar Que van a pasar Un fin de semana Con sus familias Muy bien Muy padre Muy tranquilo Que más Y si pasan ahí a Acapulco Pasen a saludarlo Ahí a su negocio Tiene su barcito Está por ahí atrás Del video Donde está el lugar Y como se llama Mira Ahorita se me fue el nombre Mándanos el lugar Mándanos el lugar Por favor Para aquí hacer el bomperazo Que más Compadrito Acá tenemos Saludos de Mayita Sonric Saludos Manzanito Saludos Mayita Luis Barracuda también Polo James Conejita bonita César García Ernesto Real Ernesto Real Y a Kenia Alfaro Queco te viste Con el parquímetro Oye Que si le he hecho una lana Un rato aquí Es que no trae a cambio Se dice Lalito Chopper Saludos Lalito Araceli Morales Lalo Gracias por todos tus videos Siempre estamos ahí contigo Muchas gracias Los agradezco Estamos unos minutos De despedir el programa Agradecerles enormemente Vaquerita Gracias Muchas gracias Y nos vemos aquí la próxima semana Buenas noches a todos Manzanillo Hermano No sin antes Por favor Recuerden 9 de Julio 12 aniversario de Nueva Era En Yacutepec Morelos Ahí vamos a poner flyer Todos invitados Ahí está todo Buen aniversario Muy bueno Compadre Pues ya sabes Ahí vamos a estar Y acompañando también A Nueva Era Por ahí es su aniversario Padrísimo Ahí te caigo Ahí te caigo Yo si voy Yo si voy a ir Es que es el compromiso Nos vemos aquí todos Sí Y es un evento maravilloso Que vale la pena Y lleven tanga Para nadar Por favor Porque hay alberca Y si no Como los vamos a aventar No tienen pesos Comadre Bueno me despido Me despido Y nos estaremos viendo Por ahí Rodando Y en los eventos Señores Esto es Rodando por la Vida Un programa de bikers Para bikers Gracias Dios los bendiga Y nos estaremos viendo En cualquier punto de la carretera Muchas gracias Esto fue Rodando por la Vida Con Carlos Trejo Un programa de bikers Para bikers Rodando por la Vida Rodando por la Vida Rodando por la Vida